Los comerciantes consideran que aunque el consumidor final será el que asuma el aumento del impuesto al valor agregado IVA desde abril, ellos también enfrentarán una reducción en las ventas. Eso no es una motivación para compra, yo creo que los clientes van a comenzar mucho a restringirse. Según lo dispuesto por el gobierno nacional, desde abril el IVA sube al 15% y se aplicará para el precio de los bienes y servicios. Respecto a los bienes para las bebidas alcohólicas, ropa, zapatos, electrodomésticos, productos de limpieza y de aseo personal. Los bienes importados que tengan los sellitos, las marquitas que tanto queremos en el Ecuador. Estos bienes importados van a subir en todos los casos con un 3% de IVA. En lo que tiene que ver a los servicios, se pagará el 15% del IVA. En desayunos, almuerzos, comida rápida, servicio de belleza, seguros de vivienda, entradas al cine y a partidos de fútbol, pasajes de avión, servicio de telefonía celular e internet. Un reloj, unas gafas, unos lentes, nuestras billeteras, zapatos, calzado, etc. Definitivamente hay cosas que están grabadas con IVA, van a subir de precio. Los productos que no aplican el aumento del IVA son arroz, harina, avena, carnes, pollo, huevos, leche, embutidos, atún, queso, aceite, frutas, verduras, legumbres, granos, tubérculos. Eso sigue siendo o estando sujeto a tarifacero y no tiene ninguna afectación. Lo mismo que educación, salud, transporte, etc. Con un IVA del 15% el gobierno espera recaudar al menos 1.300 millones al año, recursos que estarían destinados para gastos en seguridad y también para atender los retrasos en las asignaciones estatales.